Ahí te va corazón, una vez más, para que te acuerdes ¿Qué me vas a dar si vuelvo que merezca el sacrificio? Porque el día en que nos dejamos, lo entendí como el final Presumías amores nuevos, yo no sé si por herirme Si lo hiciste es de mentiras, yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se fue metiendo Y se me hace tan difícil, olvidarla y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Y otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Puras promesas, siempre contigo No me gustan las mancuernas, ni tener a dos a un tiempo Y le sirve a dos amores, con alguno queda mal Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Y otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Dime que me vas a dar ¿Qué me vas a dar... ¿Qué me vas a dar... Gracias.